Mujer 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 Vivo a su vida Tu la perderás conmigo Mujer Quiero a su intención Este joven este cortico Tigo Me brindaré tu cariño Tú me hirás Subir Si está bien lo que yo competí Que ya gabinéis la vida yo mi frana querida si yo quiero la vida si yo quiero la vida no la perderás conmigo eso para que lo decía con mucha paz muy felicidad Sonia y todito sus hijos sus padres y la morena y Nane y todo de parte de bienvenido quien le ama siempre y siempre con felicidad conmigo Quisiera ser un tumbador Tu planta podré visitar Quisiera ser un tumbador Tu planta podré visitar Así aséntame en tu jardín Séntame contigo a confesar Así aséntame en tu jardín Séntame contigo a confesar Que me lo niegue, amor, si tú me quieres Te adoro, pero sin compasión Si me quieres, por favor, me mora De mucho sufrir por un amor Si me quieres, por favor, me mora De mucho sufrir por un amor Quisiera ser un tumbador Pa' tu planta podré visitar Quisiera ser un tumbador Pa' tu planta podré visitar Así aséntame en tu jardín Séntame contigo a confesar Así aséntame en tu jardín Séntame contigo a confesar No me lo niegue, amor, si tú me quieres No me lo niegue, amor, si tú me quieres Si me quieres, por favor, me mora Vé mucho, fui por un amor Me quiere, por favor, me lo hará Vé mucho, fui por un amor